y quiero compartir hoy a través del programa CamStudio la herramienta Gloucester. Gloucester es una herramienta que opera en la nube y que permite crear pósteres o murales en sectores o en espacios educativos. Lo primero que hacemos para poder crear un mural es visitar la página www.gloucester.com Si no estamos registrados lo hacemos a través del botón Synapse ingresamos los datos que nos solicita la página y una vez estemos registrados procedemos a loguearnos. Nos dirige a la dashboard que es como el escritorio o el tablero principal de Gloucester allí damos clic en la opción crear nuevo blog y nos aparece el área de trabajo de nuestro mural. Por defecto aparece un fondo que en un momento cambiaremos y unos conteneros de texto que podemos eliminar de esta manera. Vamos a proceder inicialmente a crear nuestro fondo con la opción wall este es el menú principal de Gloucester y lo vamos a manejar inicialmente entonces vamos a ingresar un fondo damos clic en la opción wall emerge una ventana esta ventana tiene una estructura que es similar cada vez que presionamos una de las opciones de nuestro menú principal es una estructura de tres paneles primer panel que muestra las categorías o los conjuntos cuando doy clic sobre la categoría en el segundo panel aparecen las muestras o los elementos que componen la categoría y en el tercer panel aparece una vista previa y el botón para usar el elemento elegido vamos a seleccionar este wall o este fondo damos clic aparece en vista previa y usamos observe que el fondo de nuestro póster ha cambiado en segundo lugar vamos a ingresar dos elementos gráficos para el efecto damos clic en graphics nos emerge una ventana de características similares a la anterior los gráficos son elementos decorativos para nuestro Gloucester observe que hay algunos elementos que tienen la palabra o la etiqueta animated son elementos que permiten movimientos muy interesantes en nuestro póster vamos a elegir unos dos o tres elementos elegimos estas mariposas porque vamos a crear un blog de un póster de mariposas y busquemos alguno que tenga animación puede ser este perfecto los ubicamos vamos a dejar nuestras maripositas por acá y nuestro arcoiris en la parte superior bien en tercer lugar vamos a aprender a ingresar contenedores de texto damos clic en la opción texto y en esta categoría vamos a elegir unos dos contenedores de texto uno vamos a elegir uno para que nos vamos a elegir unos dos contenedores de texto no sea más simple hacer este tutorial bien, este está perfecto lo seleccionamos y lo usamos aquí lo tenemos ubicémoslo en la parte superior del mural bien, obsérvese que tiene unas opciones en la parte superior del contenedor ya procederé a explicarlas esta primera opción es para editar el contenido del texto vamos a titular nuestro nuestro título vamos a cambiar el color del contenedor por un poco más clarito ese está perfecto perfecto y aplicamos este icono nos sirve para para generar hipervínculos de tal forma que cuando el usuario final de clic en la opción a la que le generamos el hipervínculo sea redirigido a otra página AB1 nos permite editar el texto cambiar el tipo de fuente alinear, asignar negrita o o cursiva cambiar el tamaño de la fuente y el color de la misma vamos a cambiar este color este está perfecto y aplicamos y por último esta opción permite agregar algunos efectos de sombra de sombra de sombra sobre nuestro contenedor y sobre incluso cualquier elemento que haga parte de de nuestro póster acá elegimos el color de la sombra este está perfecto y aplicamos igualmente aparecen las siguientes opciones en el contenedor de texto aparece esta opción para colocar el elemento seleccionado por delante de otro que esté detrás o colocar detrás si el elemento está delante para clonar o duplicar el elemento para deshacer los cambios o para eliminar el elemento muy bien vamos a ingresar a continuación en tercer lugar una imagen damos clic en el icono imagen tenemos tres opciones la opción upload para subir desde el disco duro un dispositivo de almacenamiento de información alguna imagen yo previamente he subido esta que es la que vamos a utilizar a continuación para pegar un hipervínculo de tal forma que que la imagen sea sea buscada en la página web pues que que seleccionemos o grabar a través de un dispositivo de grabación de información como una como una cámara por ejemplo le seleccionamos nuestra mariposa y utilicemos un frame o marco para nuestra mariposa este está muy bien aquí en vista previa se ve perfecto y lo usamos cerramos y dimensionamos nuestra imagen de mariposa a través de este botón tenemos cuatro botones en las esquinas para dimensionar nuestra mariposa igualmente tenemos algunos botones para rotar la imagen de la paniposa vamos a dejar esta mariposa perfecto finalmente ingresemos un video damos click en la opción video previamente he subido este a través de la opción link que es un video de youtube puedo subirlo o grabarlo lo selecciono elijo el reproductor el player vamos a elegir este y usamos ubicámoslo en esta posición perfecto bien finalmente en la parte superior de nuestro mural tenemos dos opciones la primera es preview para observar como nos va quedando nuestro nuestro poster y la segunda opción vamos a regresar a editar al modo de edición la segunda opción es guardar o publicar vamos a terminar entonces dando click en este botón enmerge una nueva ventana que nos permite asignarle el nombre a nuestro poster elegir la categoría vamos a dejarlo sin categoría etiquetarlo y determinar cual es la finalidad vamos a determinar una finalidad pública para nuestro poster y luego hacemos click en el botón save or publish save and publish la ventana que emerge nos presenta la url que corresponde a nuestro poster y la posibilidad de compartirlo a través de estos servicios de la red regularmente en este espacio aparece el embebido no entiendo por qué no logro observarlo el día de hoy pero allí debería aparecer de tal forma que podamos embeberlo en alguno de los servicios que ofrece la internet eso es todo por hoy quiero agradecerles su atención invitarlos a que creen posters a través de esta magnífica herramienta con sus estudiantes mil gracias